A ver, ¿qué busca un call center en un agente? Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre dos aspectos que los call center andan buscando en un agente. Y antes de desarrollar el tema, quiero aclarar algo. Muchas personas me han escrito de por qué no hago los materiales 100% en inglés. No es que no quiero, lo que pasa es que cuando voy a dar un entrenamiento, cuando quiero explicar algo, lo hago en español. Solo por si acaso una persona se me pierde mientras hablo. Ahora, sin embargo, cuando trabajo material, ya sea de llamada y todo eso, todo es en inglés. Tengo material en inglés y material en español. Lo hago por comodidad de ustedes. El hecho de que lo haga totalmente en inglés ahora mismo no suma nada. ¿Ok? Simplemente vas a intentar entender lo que digo. Te vas a concentrar tanto en lo que quiero decir que no vas a prestar atención al consejo. Aunque casi siempre dejo en la descripción lo que digo. Sin embargo, se enfoca más en aprender lo que voy diciendo que el consejo que estoy dando en sí. Así que por eso tengo material en español y en inglés. Cuando es entrenamiento, cuando quiero explicar algo, es en español. Ahora, cuando quiero que tú te entrenes en una cierta área o que aprendas un mecanismo de call center, lo hago meramente en inglés. No sé si me entendiste, pero esa es mi idea. Todo lo hago a propósito y pensado. Así que vamos al material de hoy. Como dije al principio, vamos a ver qué busca un call center en un agente, ya sea antes de que lo contraten o después. Hablemos un poquito antes de la contratación, antes que firmes el contrato. ¿Qué busca un call center? Los entrevistadores, de forma directa o indirecta, ya quieren que tú tengas un conocimiento previo de lo que es la empresa. Que ellos quieren saber a qué tú vas allá. Que tú sepas qué tipo de proyectos más o menos ellos tienen. Ir así meramente sin saber mucho sobre la compañía. No te suma porque ellos se van a quedar ok. ¿Qué haces aquí si ni siquiera sabes lo que hacemos? Es algo que puede ser que vaya en tu contra o a favor. Así que prepárate un poco, aprende un poco sobre la empresa. No es que vas a aprender cuándo se fundó, ni quién es el dueño, nada de eso. Busca en internet qué tipo de proyectos ellos tienen, campañas y cosas así. Casi todo esto está en el internet, está en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook, algunos incluso en YouTube. Puedes buscar información previa y prepararte para ese tipo de preguntas. O ya saber más o menos qué te pueden preguntar. Ahora, una vez que te contratan, ellos lo que quieren de ti es que tengas un conocimiento profundo de sus productos. Esto es vital. ¿Por qué? Porque ya que vas a recibir cientos y cientos y miles de llamadas, sí, miles de llamadas, debes tener conocimiento profundo de los productos. Eso quizá toma unos tres a seis meses dependiendo el tipo de proyecto para que domines toda la información de forma sencilla. Toma tiempo, pero el call center busca eso de ti. Mientras más rápido lo hagas, mejor te irá. ¿En qué ayuda dominar el contenido, dominar el producto o el servicio que la compañía ofrece? Bueno, mejora que el cliente tenga una mejor experiencia, por ende mejor puntuación para ti. Y con todo eso quizás tenga mayor posibilidad de ascender a un puesto no más cómodo porque ningún puesto es cómodo. Todos los puestos son de mucho trabajo. No creas que porque te pongan como supervisor vas a estar súper relajado, relajada o como QA. No, no. Todo el mundo ahí trabaja. Pero, en fin, la cosa es que si sabes del producto, si sabes de los servicios al cliente, como decimos en mi país, lo mareas, juegas con el cliente y eso te ayuda con tus numeritos. Y eso te ayuda incluso a ganar más dinero porque hay bonos y todo eso por lo que le llaman el survey. Cuando le envían una encuesta al cliente que cómo fue tu servicio y todo eso. Si el cliente entiende que tú sabías de lo que hablabas, te va a dar un buen servicio, te va a dar una buena calificación, por decirlo así. Entonces, asegúrate que aprendas lo más que pueda y lo más rápido posible. La segunda cosa que ellos buscan es organización y atención a los detalles. Sí, muchas veces los clientes dicen más cuando no dicen lo que dicen. ¿Cómo así? Sí, a veces el cliente habla y habla y habla, pero entre líneas tú te das cuenta, te das cuenta que ellos quieren de verdad. A veces no saben verbalizar lo que quieren, no saben decírtelo, pero ya tú debes tener la capacidad de entender que ellos están buscando, aunque no te lo digan. Eso es algo muy vital a la hora de responder llamadas porque los clientes casi nunca saben lo que quieren y siempre creen que se lo saben todo. Y a esto se suma a la organización, a los cosas que le encanta, que tú organizes la información de forma que sea legible, que se lea, que se entienda lo que tienes ahí, las notas bien claras, sin faltas, ortográficas, nada de eso. Bien organizado y bien bonito y que se entienda porque eso te puede costar incluso el trabajo. De nuevo, atención a los detalles, incluso cuando el cliente no lo dice, ni lo demuestra de ninguna manera y organizar bien tu información porque recuerda que cada vez que tomas una llamada se queda un registro de lo que pasó. Y cuando el cliente vuelve y llama, la otra persona va a leer tu registro y si tu registro no está claro ni organizado, vas a tener problemas. Y créeme, tú no quieres ser la oveja negra del call center, lo que le llaman maquero en mi país. Maquero es una persona que no sabe lo que hace. Créeme, tú no quieres ser tildado o tildada de esa manera. Es horrible porque ya nadie cree en ti y no hay forma de que subas de posición si te ponen ese adjetivo o te califican de esa manera. Bueno chicos, ha sido todo. Perdona si el video lo encontraste un poco corto, pero estaré haciendo videos como estos más seguido. Ok, esta sería la primera parte del tema que buscan los call center. Hay más cosas que decir, sin embargo, lo dejaré hasta aquí por el día de hoy. Así que recuerda suscribirte, compartir y comentar. Chao. Chao.